Sandiagueño soy, señores, cantando la chacarera, cruzando el río dulce, siempre alguien me espera. Comando un traguito y vino, golpeando dos cajanietas, mirandero se prepara, cantando en la ceja. Música Fíjale fuerte al rumbo, un tío Lina está llamando, a la banca del Loreto que me manda llorando. Por la banda voy llegando, en mi acuerdo del mar, aunque en el coño me encuentre el barco a Santiago. Música Nochecita santiagueña, carla puedo olvidarte, hasta que a clarellía sabíamos cantar. Música Música Se viste de fiesta el pavo, cuando suena una guitarra, hay un hita que lindo eran esas lindas barras. Música 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 Música